Hay poco tiempo hoy, ¿eh, Candela? Bueno, pues que pone aquí pa' broncano te lo traigo. Es una cubitera, pero el vino me lo he quedado yo porque tú no bebes, punto. Muy bien. Ya está, así. En corto, muy bien. ¿Eh? Muy bien explicado. Te quiero. ¿Qué pasa? Ahí te caben 20 kilos de frutos secos, ¿eh, como los hásters? Ya cómo me ha puesto Leticia hoy de fantasía. Va bastante fantasía, ¿eh? Ojo, ¿eh? Pero, perdón, pero todos los detallitos son un sueño. ¿Es un langostino? Es arte. Pues bonito, ¿eh? Me han dicho mis amigos, cuidado, Candela, hoy cómo te sientes, que se te ve el rey de la noche. Ya, ya. Pero, perdón, ¿qué has dicho de...? Es que, a ver, es que hoy me estoy volviendo loco. ¿Qué has dicho de cuando has visto a Miki Esparbe? No, no, tengo que decir hoy... Es que no nos da tiempo. Es que a mí no me puedes traer así porque hoy me ha dado un ataque de ansiedad y ahora con toda esta prisa, pues me puede dar otro. A ver, es que como la sorpresa todo ha sido largo, ahora ya tú tienes poco tiempo. ¿Y qué? Pues me voy. No, hombre, no, no. No, pero es que a mí no me... Te estoy diciendo que hoy me ha dado un ataque de ansiedad, no me metas esta pretaura hoy. ¿Sabes qué hago? Vale, vale, pues con calma, con calma. Si a mí ya se me ha visto el vestido, que era lo que yo quería, en los zarcillos de mis amigos. Pero ¿y el resto? El resto es que... ¿Tienes algún contenido? Si yo nunca vengo con contenido. Bueno, ya, ya. Aparte ya te di... ¡Ay, el muchacho, el nabo! ¡Ay, no me he traído la gafa! Es la foto de Leiva. Pero no tiene nabo. Sí que tiene, pero está tachado. Ah, pensaba que era el vello público, perdona. No lo había... No, no. Digo, madre mía. Cuánto pelo. Ay, hoy iba a comer con uno que me gusta. También me ha ido todo. Hoy todo mal. Y aquí ahora, ya sin tiempo, ¿qué hacemos, David? ¿Me voy? Es que cada vez que vienes esto parece Frozen. Es increíble. ¿A qué te refieres con Frozen? A la presencia escénica, las vueltas, el drama. Porque yo soy muy bailarina. ¿Cómo el drama? Si te estoy diciendo, me ha dado un ataque. Yo estaba para estar hoy en la cama y he venido. Pero, y perdón, y perdón. Que le he dicho a mi madre, tengo que ir. Vale, perdón, que no hay que frivolizar con las dolencias mentales. ¿Has pasado hoy un mal día? Oye, gordo, y aparte ha sido muy fuerte porque me ha dado en la A5 y ha habido un momento que a la altura de los cuarteles, yo me tenía que parar en el arcén. Digo, oye, es que me voy a morir, gordo, que no me había pasado nunca en la vida. Y me he metido como, ¿sabes estos callejones de los cuarteles donde va la gente a pinchar en los coches? Sí. Bueno, me lo han dicho, yo no lo sabía. Pero allí, no, porque yo en Madrid he tenido siempre casa, gracias a Dios. ¿Nunca has hecho petir en un coche? ¿O que es un picadero? ¿O que se llama? A ver, chicos, no os importa lo mío, solo os vais a lo mismo, siempre. Hombre, no, si datos aquí... Claro que he pinchado en coches, pero cuando yo no tenía casa. Vale, vale. Bueno, la cosa es que... No vienes que tirones cuando pinchas en un coche, ¿eh? Se te suben los gemelos que flipas. Yo no... Es que yo... Pues yo en un C3, madre mía, ¿por qué me dejo una pierna? ¿Me la tienen que amutar, tronco? Tienen toda la razón. ¿Y qué te digo? Nada, nada, perdón, perdón, lo que estabas contando. Que te has metido ahí a tranquilizarte. Claro, a parar el coche así un poquito en el arcen y digo, oye, que el body es lo que me aprieta y tal. Y me he bajado del coche, me he quitado el body. ¿El body? Sí. Que estás al aire y los coches pasando. ¿En serio? Y yo muriéndome. Ha sido una escena muy bonita de comedia. ¿Te has puesto al lado de la A5 a teta viva? A teta viva. Sí, en un callejón de esos de los cuarteles, porque digo, a ver si lo que me está apretando es el body. Entonces me he subido la sudadera. Ana, tú me entiendes perfecto. O sea, me he quitado la sudadera y digo, me he quitado el body. El body, que tú tienes que desabrocharlo. Claro, tiene botoncito. Tiene tres clics, clics, clics. Claro, claro. Y quita body. Y no, la presión no era del body. Era de la vida, ¿no? Sí, ¿qué hago? ¿Nos vamos o qué? No, hombre, no, no, ya que estás un poco. Pero si es que el programa, tú te quejabas ayer de Masterchef y esto hoy está durando muchísimo. Es verdad, ¿eh? Pero bueno, pero estás siendo entretenido. No me gusta que tenga las cosas por aquí tiradas. Bueno, pero no, dímelo tú, aliméntame los oídos que te dicen, ah, ¿cuándo viene tu amiga? Qué graciosa Candela, qué bien lo hace. Pero qué bien hace el qué, si tú le das cuenta que yo no traigo nada preparado ni nada. Bueno, pero solo estás por aquí y te das unas vueltas. A la gente le gusta verte como eso, como quien ve un cuadro. ¡Ay, qué simpático eres! Oye, marica, esto es porque la muchacha lo reventó, ¿no? Porque ayer vino una lanzadora de peso y tronchó esto. Me encantó ella. Que igual, que igual, que igual no vino ayer, marica. Vino ayer, vino ayer. No, ¿tú qué sabes? Ah, no, vino la semana pasada. Si tú no estás bien de la cabeza. Vino la semana pasada. Es que dice que no bebe, pero se droga todo, mucho. No, no, no. Y no sabe ni en qué día vives. No, mientas. Sí, la vi a la muchacha de aquí. Mucha fuerza física, ¿eh? ¡Ush! ¡Qué barbaridad! Es fascinante la gente que tiene mucha fuerza, ¿eh? Es muy fascinante. A mí me gusta mucho verlo, ¿eh? A mí también, a mí también. Oye... Mira qué planos vas, te vas esquinando tanto que ya los planos parecen... Porque mis amigos, aparte de mi amigo de control, me dicen, estás más mona con el pelo recogido, ellos me dicen sus cosas, me han regalado unas plantas... Es gente buena conmigo. ¿Qué ibas a decir de la gente de fuerza? Que el otro día fuiste con un muchacho... A ver, parecíais novias, ¿eh? ¿De qué hablamos ahora? De lo del tenis que fuiste el año pasado a un torneo. Sí, hombre, claro, claro. ¿No? Pues en el torneo que fuiste con aquel chico. Con Sebastián Yatra. Es amigo mío ahora. Pero vamos a retomar que luego se me van las ideas. Vale. Igual que fuiste con él a ver cosas de tenis, y a nosotras nos flipa la fuerza, podemos ir a ver boxeo. Buena idea, ¿eh? Puntos. Eso estaría bien, ¿eh? Me gusta a mí ir a ver el boxeo, ¿eh? Vale, vale. Las veladas. Yo soy muy de velada. Mírame. Yo soy muy acompañante de uno que va a veladas de boxeo. Porque mira, te luces, entras con esta señora, y es fascinante. La verdad es que sí, ¿eh? Claro. O sea, dices, ah, igual tampoco despampanante, pero mira las mangas que lleva. Sí, es verdad, ¿eh? ¿Qué estás haciendo ya...? A ver, ya precisamente te voy a despedir. Pero... ¿Me vas a despedir? Sí. ¿Qué podríamos en lo poco, ya para acabar el programa, de las capacidades que tenemos aquí hoy, ¿qué te podría... ¿qué algo te podría alegrar? ¿Algo? No, nada, ¿eh? Nada. No quiero ni pensar en eso. Fíjate, me provoca hasta nervios pensar en eso. A ver, ¿el qué? No, nada. Yo ya está bien por hoy. ¿En qué has pensado? No, 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 no. Ay, es que me encanta. Yo siempre pienso en lo mismo. Bueno, David, no me agobies, que estoy estresada, me voy. Ay, Ricardo, ¿qué pasa? Oye, estoy como drogada un poco, ¿no? Pero, ¿qué es lo que has pensado? Te lo he dicho, lo que tú quieras. Y tú le he dicho, ay, señor, ¿qué era eso? Yo pienso en las cosas que me gustan. Hay una profesora aquí de infantil, ¿eh? Y la quiero infinito. Y le doy las gracias lo mismo que tú. Perdón, esto va a ser un buen final del programa, ¿eh? Ven aquí, al proscenio. Esto es un buen final del programa, ¿eh? Que Candela Peña... No, te doy las gracias. Espera, espera, perdón, pero hazlo con empaque. Que Candela Peña acabe agradeciendo la labor de los docentes de la educación pública. Pues sí. Pero al proscenio, al proscenio. Marica, qué directora más pesada. Y ahora me va a salir mal. Ay, con lo bonito que te lo estaba diciendo. Esto va a ser muy bonito, ¿eh? David. Pero hoy no es ella como persona solamente, sino que personifica la enseñanza, la educación de los chavales. Te estoy dando un poco de background, Candela, para que... No, sí, es precioso lo que estás haciendo, pero ya se lo estás diciendo tú. Y yo, en tu nombre y en el nombre de todas las profesoras. Es verdad. No, que tú no eres profesora, es profesora de... O sea, hay que decir... ¿Sabes lo que digo? Claro, claro, claro. Tú no puedes decir en mi nombre y nombre de todas las profesoras. He dicho en su nombre, porque he pensado en todas las profesoras y se me han venido a la cabeza... Vale, vale. Pues María Ángels toca... Al Procenio, al Procenio. Maricarmen... O sea, ¿sabes? Díselo desde el Procenio. Montse Zamora, mis profesoras de literatura, de literatura catalana, que son las deletas, son las que yo más tal. Te doy las gracias. Y admiro vuestra paciencia. Termina, termínalo. La pierdes también. Termínalo, pero sin conversación. Termínalo, termínalo. Que no sé cómo se hace. ¿Cómo se hace? Desde aquí me agradezco. Gracias infinitas. A ti y a todos los docentes, pero sobre todo, gracias por la educación pública. Encero, de Movistar Plus.